Es un hombre bueno, un gran amigo, pero un profesional, un hombre de resultados, y además quiere mucho y ama mucho a las artes, Claudia, y está presentando en la escuela, en este bellísimo edificio que está en Clavijero, esquina con Juárez, que es el hermosísimo edificio de la escuela industrial, que usted nos escucha en Perotti, nos escucha en Jalapa o en otros lados, donde estamos llegando en esta transmisión, venga a conocerlo y venga a disfrutar de un evento que dirige Gustavo Fox y que se llama Una Calaca Tancatrina. Hay 50 músicos en escena, hay un monólogo de la Catrina Extraordinario. Gustavo Fox, platícamelo todo, por favor, muchas felicidades de antemano por este cargo tan merecido, y platícame de esta puesta en escena, Una Calaca Tancatrina. Claro que sí, Ramsés, muchísimas gracias, y un saludo para todos tus radioescuchas, y por supuesto, la invitación es para que a partir del día de hoy, 25 de octubre, nos acompañen en el, bien lo mencionas, en el edificio de la escuela industrial Concepción Quirós Pérez, y presentamos nuestro espectáculo anual de Día de Muertos, hay Calavera Catrina, tenemos a todos los bailarines del taller de folclor, 10 músicos, 8 actores, y esto reúne lo más representativo de varias obras, es un collage de obras acerca del Día de Muertos, así que de repente si alguien dice, ay, esta obra me parece que lo oí en otro, sí, sí, lo oí en otro, la verdad es que no estamos inventando el hilo negro, queremos que el público se divierta, son cuestiones que ya están probados los textos, pero ahora dándoles un toque especial picaresco, y en un momento dado también para que se diviertan, es para toda la familia, eso queda aclarado, y que será a partir de hoy, viernes 25 hasta el domingo 3 de noviembre, a las 8 de la noche, sábados y domingos tenemos función doble, a las 6 y a las 8, lo que sí es que les pedimos lleguen temprano, porque los lugares son muy contados. No, yo me imagino que va a ser, es que este tipo de eventos, Gustavo, que los haces muy bien, los dediques muy bien, y ya estamos en plena temporada, y créeme que te va a ir muy, muy bien, una calavera tan catrina, es hoy, ¿a qué horas? ¿a las 8? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Así que igual, ya están los vientos, ya está el clima de tamales, así que eso nos acompaña muchísimo. Que a ti no se te nota porque ya bajaste mucho de peso, por cierto. Pero bueno, de todas maneras los tamales son muy ricos, y tenemos también, para todo público, igual se les regala, es un pequeño obsequio de ahí, y bueno, en el patio central del colegio de aquí, de la escuela Concepción Quirós Pérez, van a disfrutar de este espectáculo, lleven a la familia, es un buen momento, vienen las fechas en que hay que unirnos, hay que disfrutar la cultura y el arte, que es para todos. Gustavo, gracias, gracias, tú sabes por qué te lo digo, gracias por lo de hacer, gracias por contestarnos, y además, gracias por difundir estas artes. Y siempre a tus órdenes, Ramírez. Y ya sabes que tu amigo te manda un abrazo, te manda un abrazo, Gustavo, y gracias, mucha suerte. Muchas gracias, Ramírez, hasta luego. Gustavo Fox, el nuevo director del Ágora.